Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros con un vídeo de esos que tanto os gustan que no es otra cosa que poder simular o disfrutar de ciertas aplicaciones que son propias de otros terminales o de otras aplicaciones en nuestro terminal Android vamos a explicarnos un poquito mejor con el vídeo de hoy lo que vamos a conseguir es poder utilizar las notificaciones propias de Messenger de Facebook esos famosos chat hits o burbujitas flotantes en cualquier aplicación Android de mensajería instantánea o redes sociales como por ejemplo Whatsapp, Telegram, LINE, Hangouts, Skype, etc, etc, etc esto lo vamos a hacer simplemente con la descarga e instalación de una aplicación totalmente gratuita que queréis saber cuál es esa aplicación pues os tocará ver el siguiente vídeo pues bien, con la aplicación que vamos a conseguir todo esto de poder disponer de las notificaciones al estilo burbujitas de Messenger o sea, chat hits lo vamos a conseguir con la aplicación Flychat esta que tenemos aquí y que vamos a poder conseguir de manera gratuita en el Play Store de Google bien, una vez descargada e instalada vamos a clicar aquí en el botón abrir y vamos a ver cómo en primera instancia para configurar la aplicación tan solo tenemos que dar estos dos permisos permisos para que la aplicación actúe por encima de las demás aplicaciones lo que viene a ser conocido como superposición de pantalla y permisos lógicamente al acceso a las notificaciones de nuestro Android bien, clicamos en la primera nos lleva a la configuración exacta de nuestro Android la habilitamos clicamos en la segunda pasa lo mismo la habilitamos vamos a aceptar vamos hacia atrás y ya tenemos la aplicación configurada clicamos en la V que sale abajo y aquí tenemos las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro Android y que son compatibles con esta aplicación y desde las cuales vamos a recibir burbujitas a los chat hits burbujitas de Messenger vais a ver que buena la aplicación como veis yo lo tengo habilitado para Hangouts, Skype, Telegram, Twitter y Whatsapp que son las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi Android si me voy aquí a la barra lateral tenemos los settings y tenemos aquí donde pone intro una pequeña observación para que veamos como quedan estas notificaciones simplemente si clico aquí 3i Flat Chat clico aquí y voy a recibir la notificación que como veis es una burbuja flotante que va a quedar persistente desde cualquier pantalla y desde la cual vamos a tener acceso la vamos a poder colocar donde queramos y simplemente clicando sobre ella vamos a abrir la notificación de la aplicación que nos ha llegado y para poder contestar directamente desde ella una vez que ya estamos contentos con la notificación ya ha hecho su función simplemente haciendo así la vamos a descartar vale esto lo mejor es que lo veáis en directo usando la aplicación para ello voy a mandar por ejemplo un Telegram diciéndole por ejemplo aquí a mi mujer que por favor me mande unos mensajitos para que podamos comprobar le pongo que me lo mande ahora y me salgo de la aplicación y ahora simplemente podemos estar incluso incluso con pantalla bloqueada que vamos a recibir la citada notificación en plan burbujita de Messenger siempre que nos llegue cualquier notificación a través de esas aplicaciones que no son otras que como podéis ver aquí Hangouts, Skype, Telegram, Twitter y Whatsapp si vosotros tenéis instalado por ejemplo Line pues también se os incluirá Line y simplemente habilitando o deshabilitando este botoncito pues lo vamos a tener habilitadas vamos a esperar a ver si me contesta el mensaje y a ver si lo ha leído primero parece ser que no lo ha leído le voy a tener que avisar para que esté atenta y por favor me haga el favor así que voy a cortar un momento el vídeo y sigo con vosotros en un minuto pues bueno estamos aquí esperando a ver si me llega la notificación me he puesto contacto con mi mujer ya que no ha recibido el mensaje y bueno a ver si hace el favor de mandarme una notificación contestarme a tabeles de Telegram y Whatsapp por ejemplo para que podáis comprobar como es esto de las notificaciones a través de esta aplicación bien como veis ya he recibido una notificación estoy en pantalla de bloqueo simplemente voy a darle al botón Hop y como veis ya tengo aquí una ventanita flotante de una conversación la vamos a poder utilizar desde la propia pantalla de bloqueo como veis aquí clico en la notificación y si me abre la pantalla flotante donde como veis me ha puesto este mensaje simplemente de prueba ¿vale? desde aquí vamos a poder contestarle le ponemos gracias le he puesto gracias le he dicho que ahora por favor me conteste por Whatsapp y bueno esta notificación esta ventana flotante este chat kits esta burbujita va a quedar siempre aquí superpuesta mientras que nosotros no cojamos y la descartemos va a quedar aquí por si queremos por ejemplo interactuar más con esta persona que sea una persona que chateemos bastante con ella a través de Telegram ¿vale? ahora vamos a esperar que me mande la notificación por Whatsapp y de igual manera sin necesidad por ejemplo esto es válido si yo abro aquí la persona no ve no le va a salir el doble check de que yo ya he visto la notificación hasta que no le conteste lógicamente y bueno es útil para eso para disimular el doble check y sobre todo para contestar rápido que tengamos una manera diferente de recibir las notificaciones y sobre todo lo que os digo ¿veis? ahora tengo una notificación de Whatsapp tengo la propia notificación de mi móvil y aquí me sale otro chat kits esta vez con Whatsapp y como veis aquí los tres mensajes que me han llegado tenía hasta incluso la burbujita flotante el número de mensajes sin leer le voy a poner ok gracias y bueno ya os hacéis a la idea lo bien que funciona esta aplicación para simular estas burbujitas flotantes de Messenger con aplicaciones como Whatsapp, Telegram, etc. lo dicho una de las funcionalidades que no quiero dejarles de explicar es que si por ejemplo ahora recibiera un Whatsapp de otra persona se me quitaría la foto de perfil de esta persona ya que tengo más de una notificación pendiente de varias personas y aquí se nos dividirían las conversaciones por personas por usuarios en pestañas y vamos a poder simplemente clicando en una pestaña u otra acceder a las notificaciones yo os digo que es una aplicación espectacular de lo mejorcito que existe para simular estos chat kits o burbujitas flotantes de Messenger en aplicaciones como Skype Line Telegram Hangouts etc. etc. lo dicho simplemente si queremos descartar esta notificación o colocarla en otro sitio como veis la puedo colocar donde yo quiera y simplemente si me voy a otra aplicación van a seguir aquí y simplemente si la quiero descartar tengo que cogerla y llevarla aquí al icono de la papelera además como veis siguen aquí disponibles para que pueda interactuar con esta persona y lo dicho una de las mejores aplicaciones del estilo para simular las burbujitas de Messenger en otras aplicaciones como Whatsapp Telegram Line Skype Twitter etc. etc.